¡Hola a todos! Parece que escucho que nos están saludando Elvis. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Y también dijeron, ¡Hola a Elvis! Justamente, ¡qué bueno! Ahora nos vamos a preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo están hoy día, niños? ¿Cómo están hoy día, niños? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola a Miss Patty! ¡Hola! ¡Hola a Elvis! ¿Cómo están hoy día, niños? ¡Bien! ¿Cómo están hoy día, Miss Patty? ¡Bien! ¡Estoy bien hoy día! ¡Excelente! ¡Excelente! Así tal cual tú dices. Elvis, te quiero felicitar porque esta unidad se acaba hoy día, la unidad 1. Y has enviado todas tus tareas, están muy bien hechas y además me has colaborado con nuestros amigos del Kinder. Así que, te felicito por eso. Gracias, tía Miss Patty. Yo soy muy estudioso. Sí, así me di cuenta. Entonces, niños, como estaba diciendo anteriormente, vamos a finalizar esta unidad 1 con un proyecto que vamos a explicar a continuación. Así que, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con las indicaciones. Hola nuevamente, niños. Vamos a comenzar esta revisión del proyecto, pero a su vez también vamos a hacer un repaso, una retroalimentación de los contenidos que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Así que, vamos a comenzar. Ok, la primera unidad que vimos estuvo relacionada con greetings, que quiere decir saludos. ¿Ya? Entonces, a ver, Elby, te voy a hacer algunas preguntas y tú me vas a ayudar a comprender un poco las palabras que hemos visto en esta unidad. Por ejemplo, si yo necesito saludar a un amigo ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir en inglés? Hello. Muy bien. Y si yo le quiero preguntar a él ¿cómo está? How are you? Muy bien. Y la persona, por lo tanto, me tiene que responder. ¿Qué es lo que me tendría que responder? Fine. Que está bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para despedirnos ¿qué vamos a decir? Bye, bye. Muy bien. ¿Ya? Y esas son pequeñas palabras que hemos ido aprendiendo a medida que vamos haciendo los videos. ¿Ya? Por eso la idea de que ustedes también lo puedan replicar en sus casos. ¿Ya? En segunda instancia vimos los characters que son los personajes de... que vimos en esta unidad. ¿Ya? Comenzando con nuestra protagonista que es Dora. ¿Ya? Su amigo Boots que es Botas. Tenemos a Benny el Toro. Tenemos a Swiper que es el Zorro. ¡Torro! ¡No te lo lleves! Justamente así como dice Tico. ¿Ya? Y tenemos al Big Red Chicken que es el gran pollo rojo. ¿Ya? Que aparece en la primera unidad. ¿Ya? Y miren a quién tengo acá. ¡Oh! ¡Qué guapo y buen mozo ese dibujo tía! Mira lo que pasa es que como tú me has ayudado mucho en esta unidad también te quise incorporar como un miembro de nuestro libro. ¿Ya? Elvis. Ya tía gracias. No me tienes que decir thank you. Thank you. Ya y ahí es otra palabra que nosotros podemos incorporar. ¿Te fijas? Thank you. Después en la unidad número 2 vimos shapes ¿Ya? Que son las formas geométricas. ¿Ya? Y acá también te voy a pedir ayuda Elvis para que vamos repasando algunas de las figuras que vimos. ¿Ya? Recuerden que aquí solamente aparecen 6 y en el link de YouTube aparecen 2 que a medida que va pasando las unidades las podemos incorporar que es heart y star estrella y corazón. Vamos a comenzar entonces. Tenemos este que se llama círculo ¿y cómo se dice en inglés? Círculo. Muy bien. Tenemos este que es el rectangle rectangle que es el rectángulo y este que tengo al lado se llama square que es el cuadrado muy bien y este que tengo acá abajo diamond muy bien este que tengo acá oval y este que tengo acá es el triangle triangle que es el triángulo ¿ya? Si ustedes se pueden dar cuenta ¿ya? Aparecen algunos colores por los cuales trabajamos ¿ya? Aparece el pink aparece el purple aparece el yellow el brown el blue orange ¿ya? Y acá lo vamos a ver con mayor detalle ¿ya? Entonces Elvis si yo digo amarillo ¿tú me vas a decir en inglés? Yellow Si yo digo verde Green Si yo digo rojo Red Si digo morado Purple Yo digo naranjo Orange Si tengo rosado ¿tú me dices? Pink Y si tengo azul Blue Muy bien Estos son algunos colores que vimos dentro de la unidad y también estaban incluidos dentro del link de YouTube así que más adelante vamos a ir incorporando más colores Y vamos a llegar finalmente a nuestro proyecto ¿ya? Project Y que en este proyecto ¿qué es lo que queremos conseguir? Que ustedes puedan unir todos los conocimientos que tuvieron en esta unidad y colocarlos en un trabajo ¿ya? Las manos en un trabajo Ya, yo soy muy chiquitito para trabajar Pero es un trabajo como tarea Es como cuando tú vas al colegio y en el colegio también haces tarea ¿o no? Es como una tarea especial Justamente es una tarea especial ¿ya? Entonces en una hoja de blog vamos a dibujar un tren ¿ya? Y en el tren ustedes se pueden guiar por la página número 19 de el libro de actividades Ahí sale ahí sale como un tren a seguir ¿ya? Como un formato a seguir Pero la idea que no sea el mismo que sea distinto que ustedes le puedan agregar a lo mejor otras cosas ¿ya? Y va a haber un espacio en donde ustedes le van a agregar una figura a cada vagón de todas las todas las figuras que vimos las seis figuras ¿ya? Por eso tiene que haber seis vagones ¿ya? Y la idea de que tu video su dibujo sea original y divertido como dice ahí ¿ya? Y cuando termine puedes presentárselo a la familia ¿ya? Con la gente que tú vives en tu casa y de esa forma tú demuestras las cosas que vas a aprender en inglés ¿ya? Y para ello vas a tener que usar esta estructura This is a train Ahí está la pronunciación Este es un tren ¿ya? Y a medida que vas pasando por los vagones vas diciendo por ejemplo si comenzamos con el circo tú dices The circo is y si lo pintaste de color amarillo tú dices The circo is yellow El circo es amarillo Mira, yo quiero practicar contigo ¿ya? ¿Lo hacemos ahora? A ver pues No, ahora mira lo que pasa que yo ya hice mi proyecto Así que yo se los puedo mostrar a los niños para ver cómo lo tienen que hacer más o menos ¿te parece? Ya, ya, yo practico contigo Justamente Tú me ayudas ahí y practicamos y le mostramos a los niños el proyecto que hicimos los dos y así después cuando me lleguen las evidencias de parte de los niños yo podemos ver todos los trenes distintos que nos van a llegar ¿te parece? Gracias Ya niños ahora vamos a dar las instrucciones para confeccionar el proyecto ¿ya? Recordar de que esta es solamente una idea de cómo hacer el proyecto ¿ya? Porque cada uno echará a volar su imaginación y verá cómo hace el tren cómo hace la figura etcétera ¿ya? Yo le pongo que nombre Shape porque así es el nombre de la unidad principal con la cual estamos trabajando ¿ya? Lo que sí nuestro train ¿no es cierto? tiene que tener seis carros porque son seis las figuras geométricas con las cuales trabajamos ¿ya? Le vamos a pedir a Elvis que se acerque con la cámara ¿ya? Porque vamos a recordar ¿no es cierto? las figuras geométricas tenemos el rectangle tenemos el diamond tenemos el square oval triangle y circle ¿ya? y se pueden dar cuenta que los colores son los que más o menos trabajamos en la unidad tenemos orange tenemos blue tenemos purple tenemos brown yellow y pink ¿ya? entonces a continuación lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ¿ya? cuando ustedes ya tengan dibujado en su hoja de blog el train pintado ¿no es cierto? y tengan confeccionadas sus figuras geométricas las pueden las pueden hacer las pueden hacer de cartón y pintar las pueden hacer de plasticina las pueden hacer imprimirlas y pintarlas ¿ya? o dibujarlas usted busque la mejor forma y para que usted lo pueda realizar ¿ya? entonces voy a tomar por ejemplo el rectangle y voy a comenzar con el rectangle lo pego ahí ¿ya? después sigo con oboe sigo con diamond puedo seguir con square triangle y finalmente termino con circle ¿ya? si se fijan ahí queda confeccionado mi train con cada una de las figuras geométricas ¿ya? y ahora tenemos que hacer la presentación de nuestro trabajo ¿ya? así que Elvis tú me vas a ayudar a cómo presentar nuestro proyecto primero señalando que lo que es this is a train ¿ya? así lo vamos a presentar este es un tren this is a train entonces vamos a comenzar con no me acuerdo tía Miss Patty ya yo te voy a echar una ayudadita este es rectangle 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 yellow rectangle no tenemos que decir the rectangle is yellow the rectangle is yellow muy bien the oval is blue muy bien excellent the diamond is brown the square is orange the triangle is purple the circle is red is pink oh is pink muy bien ¿ya? entonces de esa forma ustedes presentan su proyecto ya niños espero que les haya gustado el proyecto ¿ya? y que cuando terminen me manden una evidencia ¿no es cierto? de el trabajo que hicieron en casa ¿ya? junto a él nos vamos a despedir y vamos a decir bye 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 bye